Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante sencillo en matemáticas, pero algunas veces se presta para confundir un poco al estudiante, se presta un poco también para confundirnos a la hora que estamos trabajando con lo que es álgebra. Porque sabemos de que en el álgebra se va a trabajar con bases, con literales, con exponentes, con signos de agrupación, y obviamente pues tiende un poco a confundir un poco. Vamos a trabajar lo que se conoce con el nombre de potencia de una potencia. O sea, vamos a multiplicar una potencia por otra potencia, eso es lo que está dando a entender. Para empezar, sabemos de que en el álgebra siempre van a existir lo que es una base, una literal y un exponente. Eso ya lo tenemos muy bien en claro, ¿verdad? Entonces vamos a poner unos cuatro o seis ejemplos para entender un poquito más fácil este tema que no es tan difícil. Para empezar, vamos a definir lo que es la potencia o lo que es un término en lo que es álgebra. Ahora, sabemos de que existe lo que sería la base, ¿sí? Si es que contiene alguna literal, pues esta sería la literal. Y obviamente el exponente puede ir aquí o puede ir de este lado, ¿sí? Muy bien, el exponente. Ahora bien, sabemos de que cuando no hay nada aquí de por medio está el número uno, ¿verdad? Ahora, el signo también obviamente positivo. En este caso el signo está positivo. Si estuviera un negativo, ese sería el signo. Yo lo voy a colocar para acá para entenderlo muy bien. Sería el signo, ¿verdad? En este caso un signo negativo. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es agrupar este número que yo tengo aquí y elevarlo a un exponente y elevarlo a otro exponente. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a colocar unos ejemplos ahí. Se dan cuenta que no es muy complicado, bastante sencillo este tema. Para eso vamos a trabajar con dos o tres colores para poder entender bien los temas. Ejemplo número uno. Bueno, el primer ejemplo que tenemos sería paréntesis dos al cuadrado elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, cuando tenemos un término de esa naturaleza, sabemos de que la base que tengo aquí es de base dos. El exponente a lo cual estoy elevando es dos. Pero todavía arriba del signo de agrupación, que sería el paréntesis que tengo aquí, está elevado a la potencia dos. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar. Algunas veces se desarrolla cuando no es muy grande la potencia. Pero también se puede dejar solo como explícito nada más. De esta manera. Bueno, sabemos de que lo que tenemos ahí legalmente no es más que dos elevado a la m a la n. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces mi respuesta lo voy a hacer con otro color. Me quedaría de esta manera. Veamos. Obviamente la base que yo tengo aquí es de base dos. Muy bien. Cerramos el paréntesis. Ahora multiplicamos dos por dos y esto es igual a cuatro. Me quedaría de esa manera. Si es de que pudieran desarrollar el ejemplo que yo tengo aquí, pues sería colocar cuatro veces el número dos. Dos por dos por dos por dos. Dos por dos. Cuatro por dos. Ocho por dos. Dieciséis. Me quedaría de este lado. Algunas veces se queda solo de esta manera. ¿Sí? Solo cuando nos dicen desarrolle las siguientes potencias, pues se tiene que desarrollar. Muy bien. Siguiente ejemplo. Ejemplo número dos. Supongamos de que tenemos ahora una siguiente potencia. Bien. La potencia que tenemos ahora nos dice que es paréntesis tres elevado a la potencia seis elevado a la potencia ocho. Muy bien. La potencia ahí está un poquito más grande. Está un poquito más explícita. Entonces tengo que multiplicar obviamente bien y saber definir de dónde voy a sacar mis demás datos. ¿Verdad? Entonces desarrollemos la potencia. Lo que vamos a hacer ahí simplemente es lo mismo que tenemos en el ejemplo anterior. De esta manera. Abrimos paréntesis. Colocamos la base que es tres. Cerramos paréntesis y multiplicamos de aquí para acá. Seis por ocho es igual a cuarenta y ocho. Y habría que desarrollar cuarenta y ocho veces el número tres. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Se dan cuenta que no está tan complicado. Está bastante sencillo poder trabajar de esta manera. Bien. Vamos a contar con otro ejemplo. Ejemplo número tres. Supongamos de que ahora en el ejemplo que tenemos ahora lo vamos a elevar a otro número. Puede ser el número cero. Inclusive lo vamos a trabajar con cero también. Y tenemos que en el ejemplo tres me dice que es paréntesis cinco elevado a la potencia seis. Y nos queda solo de esa manera. Bueno. Cuando la base la tenemos de esta manera y el exponente está aquí a la seis y aquí no hay nada. Sabemos que indirectamente aquí está el número uno. ¿Sí? Pero obviamente en lo que es química, matemáticas y física el número uno se puede omitir. Que es lo que vamos a hacer en la mayoría de cálculos. Lo mismo sucede en el álgebra como en las matemáticas también. Pues vamos a eliminar el número uno. Y nos quedaría como resultado lo mismo que tenemos en la parte de arriba. ¿Verdad? Es igual a seis. Muy bien. Ejemplo número cuatro. Muy bien. Para el ejemplo número cuatro. Supongamos de que en el ejemplo número cuatro tenemos ahora lo que es paréntesis doce elevado a la potencia ocho. Y esta está elevada a la potencia cero. Que es lo que habíamos dicho nosotros ahí. Muy bien. Tenemos dos formas de resolver. La primera. A simple inspección. Cuando tenemos una base elevada a la potencia cero. Sabemos de que toda base elevada a la potencia cero automáticamente da como resultado la unidad. O sea que da uno por respuesta. De una vez se coloca. Pero para desarrollarlo paso por paso pues hacemos lo mismo que en los ejemplos anteriores. Abrimos paréntesis. Colocamos la base que es doce. Y multiplicamos ocho elevado a la cero. Es igual a cero. Sabemos de que esto que tengo aquí doce elevado a la potencia cero automáticamente me da como resultado la unidad. Y me queda de esa manera. Trabajamos entonces potencia de una potencia. ¿Qué sucede cuando tenemos literales? Prácticamente es lo mismo. Se trabaja de la misma manera. Hagamos un último ejemplo. No importa que la potencia sea demasiado grande o demasiado pequeña. Con que sepamos trabajar las multiplicaciones de cada potencia es suficiente. Lo demás no tiene tanto que complicarnos. Veamos. Ejemplo número cinco. Bien. Para el ejemplo número cinco. Supongamos de que tenemos una potencia de esta manera. Con doble paréntesis lo vamos a hacer. Paréntesis. Tenemos cinco elevado a la potencia tres. Y lo vamos a cerrar. Muy bien. Lo mismo que hemos trabajado de aquí para acá a la potencia seis. Perfecto. Supongamos de que tenemos otro paréntesis aquí y otro paréntesis aquí de este lado. Aquí no me daría tantos problemas porque sería seis por tres, dieciocho. Dieciocho elevado a la uno. Desarrollémoslo así de esa manera. Y ahí hacemos el otro ejemplo que les iba a plantear. Veamos. Entonces aquí tenemos paréntesis, la base que es cinco. Cerramos el paréntesis y multiplicamos seis por tres es igual a dieciocho. Por una es igual a la potencia dieciocho. Tenemos que tener en cuenta que el paréntesis esté abierto y esté cerrado. O esté abierto y esté cerrado. Muy bien. Ahora, supongamos de que tenemos el mismo ejemplo que tenemos aquí. Pero con otro tercer paréntesis elevado a la cero. Por ejemplo seis. Paréntesis. Tenemos por ejemplo ciento veinte paréntesis. Y coloquemos aquí la primera base. Elevado al cuadrado. Aquí elevado a la tres. Sería lo mismo que tenemos de aquí para acá. Cerramos el paréntesis. Lo cerramos. Lo elevamos a la potencia diez. Sería lo mismo que tenemos de aquí para acá. Pero lo volvemos a abrir de este lado y a cerrar de este lado. Y aquí lo elevamos a la potencia cero. Muy bien. Aquí de balde sería que sigamos trabajando y despejando porque nos va a dar lo mismo. Toda base elevada a la potencia cero se convierte automáticamente en la unidad lo que es un número recíproco automáticamente. Entonces hacemos el mismo despeje. ¿Cómo vamos a despejarlo? Paso por paso. Colocamos el paréntesis y la base que tengo que es igual a ciento veinte. Cerramos el paréntesis. Multiplicamos dos por tres es igual a seis. Seis por diez es igual a sesenta. Me quedaría aquí sesenta. Pero no he trabajado el paréntesis. Abierto de este lado. Cerrado de este lado. Y elevado a la potencia cero que es el que tengo aquí. Que es el mismo ejemplo que tengo de este lado. Solo que aquí hay uno, dos, tres. Uno, dos, tres paréntesis. Entonces volvemos a simplificar. Sesenta elevado a la... Aquí sería uno. Uno por sesenta serían sesenta. Sesenta elevado a la cero sigue siendo obviamente cero. Entonces me quedaría ciento veinte elevado a la cero. Pero como toda base elevada a la potencia cero es igual a la unidad. Mi respuesta final es igual a uno. Ahí está. Muy bien. Se dan cuenta trabajar lo que es potencia. De una potencia no es tan complicado. Es simplemente saber despejar bien bien los exponentes. Y saber trabajar obviamente bases. Bases pequeñas. Si tuviera una literal aquí pues obviamente trabajo la literal. Porque el exponente que tengo afuera. Que quede claro afuera. Si me va a mortificar a todo lo que yo tengo aquí adentro del paréntesis. Si la base, oígase bien. Está de esta manera. Y a la parte en una literal. Y hasta arriba está el otro exponente. Obviamente el exponente si me va a afectar a la literal y a la base. De lo contrario no tiene nada que afectar. De esta manera terminamos la clase el día de hoy. Agradecer nuestra atención. Espero verlos en un siguiente video. Y si se dan cuenta las matemáticas es solo de practicar. Dudas, comentarios por favor. Y la bandeja de comentarios. Espero sus comentarios positivos o negativos. Son bienvenidos. Sugieran algún tema. Saludos cordiales para Juanjo Dávila. Saludos para Estefan y Román. Una colega personal. Una colega personal. Saludos. Saludos a cada uno de los que nos han visto. Y nos siguen en el canal. Gracias por su atención. Y los veo en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!